Y bien bonita la plaza, y fíjese que el año pasado me invitaron ahí con las reinas de belleza y nos la pasamos bien a todas. Sí, estuvo muy bonito. De hecho, no la vi por ahí usted, ahí las reinas de belleza, mire. A ver, ¿cómo modelaría si fuera reina de belleza? Vámonos, a ver. Véngase, dígame, bien sexy, señora. Eso. Y luego una vuelta sexy, socorro, más sexy, socorro. Pero muévalo, socorro, vámonos. Muy bien, y luego es eso, un poquito más movidos. Socorro, sí. Muévalo, muévalo, muévalo. Muévalo, sí, sexy. Acá, socorro. Se te queda viendo muy feo, pollo, no te vayas de... Socorro, le gusta el modelaje. El coco, no. ¿Le gusta el modelaje y toda la onda? Ando en un ballet.